¡Yo! 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 ¡Soy LUCIFER! ¡Ajá! Ahí está, mire, cómo el diablo habla, ve. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Satanás! Pero reímos ante ti, diablo. Tú no tienes parte ni suerte, Satanás. Tú estás derrotado. Por primera vez te derrotó a Arcángel Miguel. Te desechó del trono. Te desechó en el nombre de Jesús. Tú estás derrotado. Tú eres un cobarde, un mentiroso. Padre de la mentira, tú estás derrotado. Jesús de Nazaret te derrotó. Romanos 16, 20, dice, el Dios de paz aplastó al Satanás en la cabeza. Escuchen, escuchen, bajen la voz, por favor. Sí, sí, sí. Te derrotó, Señor Jesucristo. Romanos 16, 20, agarren, esta es Biblia, lean, por favor. Gloria a Dios. Lean, 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 lean. Romanos 16, 20, dice. Romanos 16, 20, dice. El Dios de paz. ¿Qué dice? El Dios de paz. ¿Qué dice? A ver, dime. ¿Qué dice? El Dios de paz. Escuchen. ¿Qué dice? El Dios de paz. El Dios de paz aplastó en la cabeza al Satanás, dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó después? Estás derrotado. ¿Qué pasó? Estás bajo los pies de mi Señor Jesucristo. Estás bajo los pies de mi Señor Jesucristo. No van a poder conmigo. ¿Ah, sí? No van a poder conmigo. Yo soy más que vencedora. Así. Yo soy más que vencedora. Ahí es. Así. Alza, saca esa panza. Saca esa panza. Mira, mira. Más acá a la sombra, tráiganlo. Tráiganlo más acá. Más acá a la sombra, tráiganlo, por favor. El Dios de paz aplastó al Satanás. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová, Dios, reprenda al Satanás. Sí, sin la palabra. Jehová, Dios, reprenda al Satanás. Sí, sin la palabra. ¿Quieren saber? Dios mío. ¿Quieren saber? Dios mío. Escucha, hombre. Escucha, escucha. ¡Silencio! Voy a decir. Ya habla lo que quieras. Voy a hablar. Habla. ¿Qué espíritu sin mundos está metido aquí? Espíritu de perro. Te conozco, Satanás. ¿Sabes quiénes están ahí? Espíritu de perro. Fornicación. Pecado oculto. Mentira. Te conozco, Satanás. Conmigo. 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 Nadie puede. Conmigo. Conmigo nadie va a poder. Porque yo. Yo. Yo pertenezco a este cuerpo. Este cuerpo es mío. Ah, ya. ¿Ah? Ajá. Este cuerpo. Desde la vientre de su madre. Me perteneció a mí. A mí. A mí me perteneció. Oh, Gloria. ¿Así? Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Así? Ja, ja, ja. Fuera, Satanás. Ja, ja, ja. Tú estás bajo los pies del Señor Jesucristo. Ja, ja, ja. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. A mí también me adoran. París, hermano. París. A mí también me adoran, me sirven. Sí. A mí también. ¿Quién? Sí. Sí. Yo también. Soy fuerte, valiente. Sí. Yo también soy. Sé pelear. Sé pelear. Mucho. Mucho más que usted. Pero está limitado tu poder. Está limitado. Está limitado tu poder. No puedes sin pedir permiso del Señor Jesucristo. ¿Quién te ha dicho que yo no puedo? Escucha, mente, como loca, hable ella. ¿Quién te ha dicho que yo no puedo? ¿Quién te ha dicho que yo no soy poderosa? Habla. Tú eres, tú estás limitado. Tu poder está bajo control del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué dice? Escúchame. Escúchame, Satanás. Jehová, Dios derrotará. Todo enemigo que se levantare contra ti. Por un camino vendrá. Por siete caminos saldrá. Deuteronomio 28, 7 está. Más vengo con el dedo de Dios. Y echo fuera los demonios. Escrito está Lucas 11, 20. Dijo, Jehová de los ejércitos. Martí o Mesoís. Arma de guerra. Por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré naciones. Escrito está. Cállate ahora atrás. ¿Por dónde voy a salir? ¿Por dónde? ¿Por dónde voy a salir? ¿Quieres salir? ¿Te rindes? ¿Por dónde voy a salir? Ríndete. Ay, indícame, dime dónde. ¿Por dónde yo voy a huir? ¿Por este lado? ¿Por este lado? ¿O por aquí? ¿Por dónde voy a huir? Por allá. Salgan de ahí. Por aquí. Por aquí. Vas a salir. ¿Te rindes? Ríndete. Ríndete. Ríndete ahora. Ríndete. Este cuerpo me pertenece. Nada, no te pertenece a Satanás. Yo te arrancho en el nombre de Jesús. Este cuerpo me pertenece. En el nombre de Jesús. Jehová Dios. Espíritu inmundo. Mentira. Espíritu de perro. Fornicación. Adulterio. Espíritu de engaño. Espíritu de traición. Espíritu inmundo. Acusador. Difamador. Espíritu inmundo. Tú eres acusador. Tú eres difamador. En el nombre de Jesús. ¡Fueña! ¡Vete, Satanás! ¡No me chanques! ¡No me chanques! ¡Me duele! ¡Me duele lo que tú me haces! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me das un puñal en el pecho! ¡En el pecho me duele! ¡No me chanques! ¡No me chanques! ¡No me chanques! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Más Jehová, Dios de la gloria, está aquí! ¡Sí! ¡Voy a salir de aquí! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a otro lado! ¡Átalo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a otro lado! ¡Átalo! ¡Al profundo del álcemo del infierno! ¡Ya no me chanques! ¡Ya no me chanques! ¡Al profundo del álcemo del infierno! ¡Ya no me chanques! ¡Ahora vete! ¡Me voy! ¡Vete! ¡Me voy! ¡Vete! ¡Al mismo infierno! ¡Fuera! 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 ¡Vinciste en la cruz! ¡En la cruz cuando mi Señor Jesucristo murió! ¡Lloraste! 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 ¿Ah? ¿Ahora quién eres? ¡Ah está hablando! ¡Habla! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¡Lloraste! ¡Habla! 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 ¿Quién eres? ¿Quieres saber quién es? ¿Ahora quién eres? ¿Ahora quién eres tú? ¿Quieres saber? Ajá, ¿quieres saber? ¿Quieres saber? Sí. No te voy a decir. Háblame, dime. No te voy a decir. Dime, acá está la espada de dos filos. No te voy a decir. Ah, ¿no quieres decir? No, no te voy a decir. Ah, ya. Te chancaré en tu pecho. No importa, cháncame, no me duele. Eso no sabes. Ah, no te duele, pero te va a doler la espada de dos filos. Dios, con que tú viniste con lanzas y jabalinas, más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el escuadrón de Dios a quien tú provocaste, espíritu inmundo de Cananeo, Felisteo, Amorreo, Eteo. Ahora, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vas a decir tu nombre, ¿quién eres tú? Ahora, en el nombre de Jehová de los ejércitos, he aquí, os doy potestad. Ollar serpientes, escorpiones, escrito está Locas 10, 19. Al áspid, al cachorro león, al dragón, pisarás, hollarás. Escrito está Salmos 91, 13. Habla, ¿quién es tu nombre? ¿Quién eres tú? Habla, habla, habla en nombre de Jesús. ¿Te duele, no? ¡Quema ahora! ¡Te vuelo tu cacho! ¡Te quito la autoridad! ¡Chit! 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 Ríndete ahora. ¡Me voy a irme! ¿Quién eres? ¡Dime! ¡Te voy a decir mi nombre! ¡Dame tu nombre! ¿Quién eres tú? ¡Mi nombre es! ¡Mi nombre es! ¡Mi nombre es! ¡Habla! ¡Habla! ¡Me olvidé de mi nombre! ¡Nada! ¡Tú eres un mentiroso astuto! ¡Habla! ¡Mentiroso! ¡Dime tu nombre! ¡Oh, no me chanques! ¡Habla! ¡Dame tu nombre! ¡Aquí! ¿Quién eres tú? ¡Aquí, aquí! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy! ¡Habla! ¡Yo soy! ¡No me mientas! ¡Habla! ¡Más adentro! ¡Ahora! ¡Habla! ¡Quién eres tú! ¡Quién eres tú! ¡Voy a decirte! ¡Estás sentado en su corazón! ¡Déjame! Yo veo que tú estás sentado en su corazón de ella ¡Sí, pues! ¡Dame tu nombre! ¡Pero yo te voy a decir mi nombre! ¡Dime! ¡Dime! ¡Te voy a decir! ¡Dime! ¡Pero no puedo! ¡Dime! ¡Dime, Satanás! ¡Te vuelo tu cacho! ¡Te vuelo ahora! ¡Venga! ¡Dime! ¿Cuál es tu nombre? ¡Dime! ¡Quiero saber! ¡En el nombre de Jesús! ¡Toda lengua confesará! ¡Toda rodilla! ¡Doblará ante mí! ¡Dice Jehová de los ejércitos! ¿Quién apuesta a toda esta enfermedad? ¡Todo este problema ante ella! ¡Tú no, demonio! Te voy a decir... ¡Ajá! ¿Quién me ha traído para morar en su casa? ¡Ya! ¿Quién? ¿Para morar en su esposo? ¡Ya! ¿Quién me ha traído? ¿Para morar en sus hijos? ¡Ya! ¿Sabes quién me ha traído? ¡Ya! Se llama... ¡Se llama... ¡Serafina Guayaboyá! ¡Ese ha traído! ¡Ella es! ¡Ella es mi hija! ¡Ella me dijo! ¡Me dijo que lo odia! ¡Me dijo que a ella lo odia! ¡Nunca le ha querido como no era! ¡Nunca! 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 ¡Nunca querí como no era! ¡A ella nunca le ha agradado a ella! ¡A ella! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Por eso! ¡Por eso ella me ha enviado! ¡Me ha dicho que lo matara! ¡Así! ¡Así como el mataba a su hijita! ¡Ja, ja, ja! ¡A su hijita! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! 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 ¡Me mandó para matarle a ella también! ¡No tan solo a ella! ¡A sus hijos! ¡A su esposo! ¡Ese serafín de Aguacuayo! ¡Odia a su hijo! ¡Nunca le ha querido! ¡No lloren! ¡Gloria! ¡Dios digan! ¡No va a vencer el satanás! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca le ha querido! ¡A sus joyas! ¡A la niña! ¡Bajo volumen! ¡Fiorela! 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 ¡Ella! 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 ¡Ella le oye! ¡Serafín de Aguacuayo! ¡Ah, sí! ¡Ella me ha dicho! ¡Distrúyalo! ¡Distrúyalo! ¡Fiorela! ¡Porque ella no es mi nieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa mujer ya vive con diferentes hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso ella dice que no es su nieta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No te rías del dolor ajeno! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Venía, abrazaba a sus nietos, abrazaba diciendo, en su corazón decía, este será mi nieto, ¡Ja, ja, ja! O del otro hombre será, ¡Ja, ja, ja, ja! Ella le decía a su hijo, ¡Ella nunca te ha querido! Esos hijos que ella tiene, no es de ti, le decía a su hijo, ¡Ja, ja, ja! Y su hijo cree, le cree, le cree a su papá, ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué cree? ¿Por qué? Porque también lo ha logrado a su hijo, a su hijo lo ha logrado.